El IBEX cae un 0,13% hasta los 10.277 puntos, en una jornada en la que las bolsas se han movido en un margen estrecho. Los principales índices continentales caen de media un 0,10%. El selectivo español ha encontrado freno en Telefónica. La Teleco cae un 2,21% en pleno proceso de pago de dividendos a sus accionistas. Otro lastre para el índice ha sido Endesa. La compañía cae un 2,33% en un día en el que ha presentado su nuevo plan estratégico, con el que destinará todos los beneficios al pago de dividendos hasta 2019. No obstante, el peor valor del IBEX ha sido ArcelorMittal, con un retroceso del 4,27% después de una caída fuerte en los productos básicos y un recorte de recomendación de Barclays. Precisamente la caída de las commodities marca el ritmo en Europa. Al otro lado del Atlántico, Wall Street cotiza con subidas moderadas encontrando apoyo en el petróleo, que se desmarca del resto de materias primas después de que Arabia Saudí haya dicho que va a hacer todo lo posible para conseguir una estabilidad de precios en 2016. Los futuros del Brent suben más de un 1%. Desde el punto de vista macro, las principales referencias han sido los PMI manufacturero compuesto y de servicios, que se mantienen en octubre en línea con las expectativas de los analistas. Desde el punto de vista técnico, nos da igual si el IBEX cierra en los 10.100 puntos o en los 10.500 puntos. La zona de control está por abajo en los 10.000 puntos y por arriba en los 10.600 puntos, explica José María Rodríguez, analista técnico de Bolsabanía. Para seguir toda la la zona de control está por abajo en los 10.000 puntos. La zona de control está por abajo en los 10.000 puntos. La zona de control está por abajo. Gracias.